Sánchez espera reunirse con Feijóo antes de que acabe el año y el PP no sabe nada de esa hipotética reunión. Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afirmado que propondrá crear una comisión de trabajo al líder de la oposición con la renovación del Poder Judicial aún en el aire. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la dinamistía a los implicados en el proceso independentista en Cataluña y ha insistido en que aplicar esta medida de gracia significa perdonar. De este modo, ha vuelto a utilizar un término que generó una notable molestia en Junts. Por otro lado, ha afirmado que propondrá crear una comisión de trabajo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, en la reunión que espera mantener con él antes de final de año. Al respecto de dicho encuentro, el PP apunta cómo no tiene ninguna información sobre una hipotética reunión a día de hoy. Y defienden la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera rechazando acuerdos a los que quieren someter los independentistas. También le queremos adelantar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano oportuno para discutir lo cual es el modelo de financiación autonómica. Y que, por tanto, nosotros no nos vamos a prestar a suplirlo. En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, afirma que Feijó y el PP no cambiarán de idea y que lo primero es aprobar una nueva ley que articule un sistema de elección por el que los jueces elijan a los jueces. Gracias. ¿Qué os ha parecido esto, eh? Un poquito más atrás, Dani, por favor.